Esta es mi historia, ¿cuál es la tuya? Así se llama la primera obra literaria de don Carlos Luis Mora, exalcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, que luego de mucho esfuerzo y cerca de cuatro años de trabajo, pudo plasmar este libro donde relata pasajes importantes de su vida, desde la niñez y hasta su paso por un puesto público. Pues relata la historia mía desde que nací, por decirlo así, hasta llegar a ser alcalde en Buenos Aires de Punta Arenas. El cual relato todas las vivencias, anécdotas y mi trayectoria como niño, como joven, vicisitudes, problemas que pasé en todos estos largos años. Y pues se me ocurrió un día tomar el lápiz y papel y empezar a ir acomodando, como decimos, las ideas y plasmándolas en blanco y negro. Y luego, posteriormente, pues ya se empezó a darle forma al proyecto para efectos de poder tenerlo hoy, como lo puedo mostrar aquí en mi mano. El libro es un gran relato de lucha, de no darse por vencido y de trabajar por lo que se quiere. Que fuera también un ejemplo de esa lucha constante, de que sí se puede, porque yo nací allá en la zona de Los Santos, hasta la edad de los siete años me puse mis primeros zapatos. Y como todos, tenemos una historia que muchas veces, quizás puede haber hasta historias más, otras más, digamos, de personas también luchadoras. Pero yo por lo menos quise, quise en ese momento hacer el proyecto y hoy ya, pues el libro es una realidad, digámoslo así. Según este ex jerarca de la Municipalidad Bonaerense, su obra ya tiene buenos comentarios entre las personas y espera que más gente pueda leerla. Y ha tenido muy buena aceptación, por decirlo así, ya se está leyendo en algunos amigos y me han dicho que se sienten muy contentos de ver que un campesino, que una persona humilde como yo, haya publicado un libro y que hoy sea un ejemplo para los jóvenes y no tan jóvenes. Y que en realidad lo que aquí plasmo es que sí se puede, que todos podemos en la vida, que luchemos, que no desmayemos. Y que uno en la vida se puede caer, se puede tropezar, como decimos, pero nos volvemos a levantar y para muestra, como decimos hoy, mi libro ya aquí en físico, como decimos, ya lo podemos leer y conocer un poco más. Ese proyecto fue duro para concretarlo, pero después de una dura lucha, ya su primer hijo literario vio la luz y piensa en algún momento que haya un segundo libro. Y poco a poco hubo un acomodo de las ideas, una secuencia, posteriormente ya lo pasamos a la computadora, y una vez que ya estaba un poco más avanzado, un día conocí a unos amigos allá en Buenos Aires en una feria del libro, y ellos me asesoraron un poco ahí, otra señora que es escritora allá en San José también, me dieron algunas ideas de cómo hiciera que buscara alguna editorial, que llamara a las universidades, y que lo mejor sería asesorarme bien para efectos de ver los costos y ver cómo era que se podía llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Y así fue, gracias a Dios, con asesoría de una editorial aquí en mismo Pérez Celedón, ¿verdad? Que es de John Bissner, un amigo aquí, él fue el que me asesoró. Si quiere más información acerca de este libro de don Carlos Mora, esta es mi historia, ¿cuál es la tuya? Puede comunicarse al teléfono 8701-1663.